¿Cómo va a ser el ejercicio de manejar estos pacientes? Como le habíamos dicho, el chikungunya llegó para quedarse. En el chikungunya tenemos ya los vectores, tenemos los criaderos, llegó la enfermedad, ya tenemos todos los elementos para tener nuevos casos. Todo depende de la comunidad. La comunidad tiene que apoyarnos eliminando los criaderos. Nosotros vamos a seguir nuestra campaña de promoción, de fumigación, de prevención y de aislamiento en los casos que se determinen de estas enfermedades. Pero si la comunidad no nos apoya, va a ser muy difícil que podamos combatir este tema. ¿Van a continuar las sanciones por parte del mundo? Definitivamente. Las sanciones van a continuar. Vamos a seguir nuestro monitoreo, vamos a seguir revisando junto con otras instituciones como la alcaldía, como la autoridad de aseo. Vamos a seguir revisando lotes baldíos, barriadas, casas. Y vamos a ser muy enérgicos con esto. Gracias. 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 Gracias.